Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal de un domingo más. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto de la semana, muchos besitos en el vídeo de hoy que os traigo en el vídeo de hoy. Madre mía lo que os traigo en el vídeo de hoy. Yo, este vídeo iba a ser ya de otra cosa totalmente diferente, pero es que lo impensable, que yo jamás me pensé que me iba a suceder y que me iba a pasar, es que una cajota enorme de Shane que se perdió por allá, me tenía que haber llegado como a principios de julio, la caja da la vuelta al mundo como dos o tres veces. Ha ido de China a España, de España a China como así, como cuatro o cinco veces. Pues al final, la gente de la aduana me la ha liberado y me la ha mandado a la casa. ¿Yo sé ya lo que hay en la caja? No. ¿Pueden salir bañadores, cosas de verano o no sé lo que puede salir, inclusive una rata? Pues puede, pues puede ser. Pero bueno, que si no te quieres perder, esta super caja que ya os digo que lleva perdida viajando por el mundo, madre mía, como pesa, por ahí tiene el precinto de la aduana. Como dos meses y medio, casi tres, pues quédate donde están y como se dice, ¡DENTRO VÍDEO! Pues sí, chicas, la historia que acabo de contar es totalmente real y verídica, y es que esta caja debería de haberme llegado como a finales de junio o principio de julio, sí. ¿Qué hay dentro? Ya ni me acuerdo. No he encontrado ni el correo donde aparecen las cosas que me iban a mandar, ni el correo lo he encontrado porque hace ya más de tres meses. ¿Habrá cosas de verano? Seguramente, pero creo recordar que cogí cosas de hogar, cosas de tecnología, cosas diversas. Pero que tú y yo nos vamos a enterar aquí ahora mismo en directo, porque es que lo voy a abrir aquí en directo contigo. Esto va a ser una caja totalmente unboxing, sorpresa total, porque es que no me acuerdo. Por ahí podéis ver un poquito, pero vamos, está repleta. Así que vamos a ir rapidito dándole las manos y vamos a ver lo que tengo. Bueno, yo quería hacer este vídeo porque digo, ya que me ha llegado la caja, vamos a abrirlo y nos sorprendemos juntas y colimeamos a ver qué es lo que traía la caja. Porque es que ya tengo hasta curiosidad después de tres meses. Y este vídeo en colaboración con ellos, aunque este vídeo ya pos pasó de largo, os vuelvo a recordar mi código de descuento, que es ELENA CON H, ELENA GARCÍA 15, para que tengáis un 15% de descuento en toda la web de Shane y justo los enlaces a estos productos, seguramente, o algún producto ya esté agotado, o no lo encuentre, o no sé, intentaré buscar el correo de hace, pues eso, a mí me llegan a la semana, más de ciento y pico correos, pues hace tres meses, yo no sé cuántos correos tendré que tirar para abajo si no se ha borrado ya. Pero los links que intenté buscar o lo que intenté dejaros, y si no, pues simplemente un vídeo de chismorreo a ver qué es lo que pedí en su momento. Vamos a ello. Bueno, por aquí me salen collares. ¿Qué me acuerdo yo? Decís, pues collarcitos, monos, así que se vean bastante, pues para el verano. Para el verano. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo guardaremos para el verano siguiente. Uno de ellos es este en rojo, creo que es rojo, ¿verdad? Sí. Es rojo y tiene un montón de cuentas, y me parece muy mono, pues eso, con las camisetas de verano, una camiseta, un vestido blanco, un vestido básico, una básica, camiseta básica, pues le metes el colgantito en rojo. Esto me acuerdo yo que tenía un precio de dos euros y algo. Os voy a poner por ahí la caja que no me moleste tanto. Ahí está. Pedí otro en doradito, que trae un montón de cuerdas. Ay, mirad, mirad qué lindo es. Pues trae el cierre para que no se enreden, así, y luego, este sí me lo puedo poner para el invierno, para la Navidad, este ya me lo estoy viendo yo en Navidad. Con cualquier vestido básico negro, cualquier jerseycito básico, le metes el colgante y le da mucha, pues le hace, le adorna mucho, le da mucha gracia al outfit. Este sí me sirve también para ahora, pensando ya en la Navidad. Imaginaros, lo pedí en verano, para las fiestas del pueblo, pensando ya en la Navidad. Seguimos, ¿veis? Aquí me he echado a mi panfletillo de la colección de los bikinis. Pues nada, mi gozo en un pozo. Bueno, creo recordar si pedí, por aquí lo podéis ver, una grande y una pequeña, dos máscaras para toda la playa, o sea, para todo el verano ir a la playa y bucear con mi niña. La máscara, pero bueno, que sepáis que en Shein venden estas máscaras y muy bien de precio. Muy bien de precio. Talla SM para mí y talla más pequeñita. Ah, no, esta es talla L y esta es talla SM. Pues esta es la de niña y esta es la de adulto. Es que la bolsa engaña. La de mi niña era esta en rosa, que ya la tiene nueva para el año que viene. Y es esta de aquí, la pedilla, estoy yo pensando en las vacaciones del verano. Es esta careta de aquí en rosa, mirad que bien viene, con la goma, viene con esta gomita atrás para pillarlo en la cabeza. Y luego trae el tubo, es la típica máscara pues de bucear. Pues tamaño, ya veis, pequeñito, pequeñito para su cara de ella, que tiene seis añitos, perfecta para ella. Y la de adulto, creo que la cogí en tono verde. Que pensé pues, o en el papá o en mí, para cualquiera de los dos que se meta con la niña, pues que buceara con ella. Y la de adulto es esta, que es exactamente igual que la de niña, pero en un tono más verde. Sí, aquí la podéis ver. En tono verde, ¿veis? Con gris, trae igual el tubo. Mira, esta se pliega al tubo. Se pone para arriba. Y esta es la parte que va a la cara. Trae todos sus gomas, sus utensilios. Y por aquí el papelito de la máscara de buceo. Todo esto de Shein, sí. Yo sé que estáis alucinando, igual que yo cuando lo vi. Pero dije, mira, el precio que tiene. Y me parece que tiene una calidad extrema, súper buena. Palabra de bucear. Oye, chicas, que si a lo mejor todavía os vais de vacaciones, mientras aquí hay invierno, os vais a zona del Caribe, pues ya sabéis que tenéis las máscaras en Shein. Y sobre todo, que yo nunca había visto en tiendas como, pues, tiendas de deporte, nunca había visto máscaras que fuesen tamaño niño, tamaño pequeñito, pues que sepáis que aquí en Shein, pues hay tamaño S, pequeño, para los niños. Pues, yo creo que esta goma, pues, es como más grande para que le agarre mejor en la carita. Y la goma se ajuste mejor a su carita. Pues esto era para mi Jimena. Lo que pasa es que ya será, pues, para el siguiente verano. No pasa nada, lo guardaremos para el siguiente verano. Y no hace... Mira, otro collar me ha salido por aquí. Si yo os digo, mira. Mira, 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 qué bonito. Qué tono verde azulado más bonito. Collar, otro también de bola. Mira, este es muy lindo porque hace como un nudo ahí en medio y es todo de madirita. No pesa nada en tono verde o azul turquesa. Pues eso, para el verano era ideal. Pero ya los tengo yo nuevecitos. Oye, para los outfits del año que viene, muy mona. Yo con mis collares. Me pedí esos tres. Ah, y esta es la joya de la corona. Esto es la joya de la corona. Intentaré buscarlo. Esto es lo más caro del haul. Creo que costaba cerca de 100 euros. Pero es un... Yo siempre pensando en mejorar los vídeos, en mejorar la calidad de los vídeos y en mejorar la estabilización y todo. Y es eso. Un estabilizador para smartphone. Y bueno, no lo voy a abrir aquí porque viene precintado, pero es el típico cacharrito que lo coges así para que al poner el móvil y tú vayas moviendo, vayas grabando, pues tenga su estabilizador. Esto lo pondré a cargar. Os pondré una foto por aquí. Lo pondré a cargar y lo pondré a probar. Pero tenían buenísima pinta y buenísima reseña. De la marca esta. Asmen. También venden cosas de estas de tecnología en Shein, que lo sepáis también, que ahí las tenéis. Y ahora... Uy, cristal he escuchado por ahí roto. Normal. Si la caja ha ido y ha venido a China 8 millones de veces, pues algo roto hay, claro que sí. Pues acabo de escuchar caer cristales. ¿Sé lo que es? Pues ni idea. Lo que venga roto. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y salimos de duda. Ya me da miedo cortarme con algo. Si no es esto... Si no es esto... Dos flores en primavera, lo que tú quieras. Y me parece el jarrón monísimo. No sé si se aprecia, pero haciendo como barro, tiene como eso... ¿Veis el color? Me parece precioso. Como granulito en tono crema. Monísimo. Esta combinación de jarrones me parece brutal. Pero eso no es lo que se ha roto. Sí. Más luces solares de sensor de movimiento. Que estas queremos ponerlas en el patio. Porque no han ido tan bien. Ya sabéis que este verano compramos, sobre todo por el canal de blog, muchos farol... La liaré yo, la liaré... Muchos farolillos solares. Pusimos en el pueblo, hemos puesto en varios sitios. Y estos vienen dos. En la misma caja vienen dos. Y mirad, tiene por aquí la placa solar y tiene todo esto articulable. Pues lúcerle. Esto lo... Lo... Atornilla la pared, se lo engancha, le ponen la postura que tú quieras. Y tiene senso de movimiento. Esta bolita de aquí es el senso de movimiento. Entonces tú, al andar y pasar delante del foco, se ilumina. Y te ilumina la zona que vaya a pasar. Esto lo recomiendo muchísimo. He comprado este verano... Esto me lo han mandado de colaboración. Pero yo he comprado, gastándome el dinero, treinta y tantos euros en los focos. Y los he comprado y los he pagado porque me parece que tienen una calidad brutal. Y que te sacan del apuro. De eso, de que sean solares, que no tengas que ataladrar, ni tengas que tener un punto de luz. Concretamente en un sitio, para que te iluminen y te alumbren el camino. Así que me parecen estupendísimos. Y es una buena opción. Súper buena si tenéis terraza. Cajita pequeña. Vamos a ver, esto parece los Reyes Magos. ¿Por qué? Pues eso. Lucecita... LED. Que esto seguro que yo lo compré. Para el verano. Ponerlo en un árbol, seguramente. De esos luces LED. Y ahora ya me van a servir... Pues para la Navidad. ¿No ha venido tres meses después? Pues para la Navidad. Traen su mando a distancia. Traen su cablecito para que le pongas pilas. Son exteriores porque viene hermético para que no le entre agua. Son luces exteriores. Y trae bridas, por si las quiere enganchar donde quiera engancharlas. Esto para Navidad es una opción perfecta. Dice que le puedes poner luz azul, luz blanca, pues todos los colores que trae el mando. Y más intensidad y menos. Le puedes regular como quiera. Así que esto ya lo guardaremos para la época navideña. Para la época navideña. Más cosas que os enseño. A ver. ¡Uh! Es que antes se ha escuchado, pero cristal, cristal, cristal. Pero bien de cristal. Otra cajita, ¿vale? A lo mejor ha sido esto. Por aquí viene una pajita de cristal y un limpiador. Por ahí podéis verlo. Que esto tú lo metes por aquí y limpias tu pajita. Que por cierto, leí el otro día una noticia que las pajitas de cartón y de plástico creo que eran. De plástico no, las de plástico la han prohibido. Y han sacado de bambú y de cartón. Que las dos habían hecho un estudio y habían encontrado un montón de micropartículas tóxicas para el cuerpo humano. Así que no compréis pajitas ni de bambú ni de cartón. Que o de cristal o de aluminio, dijeron. De cristal o de aluminio. Y bueno, era este vaso de aquí. Que es como los de refresco de la Coca-Cola, transparentes. Que se hicieron muy virales para tomarte el café con hielo en verano. Pero bueno, ahora podremos tomarnos un café con espumita en invierno. Pero bueno, viene el vasito. Menos más que esto no ha llegado roto. Entonces, ¿qué es lo que se ha escuchado? ¿Qué es lo que se ha escuchado roto? Vamos a ver. Bueno, ¿por aquí qué sale? Una bolsa vacía. Qué cosa más rara. Seguimos. Esta caja viene un poco espachurrada. Y abierta. Vamos a ver lo que trae dentro. ¡Anda! La botella que yo tenía tantas ganas. La maxi botella para beber agua. Que es como un termo. Que yo lo quería para agua fresquita. En rosa bebé. Mirad que rosa más cookie. Y trae la pajita para que se la ponga por ahí. Y te bebas tu agua. ¡Qué pedazo de botella! Yo no me esperaba que esto fuese tan grande. Es enorme. El rosa es precioso. No sé si se aprecia bien en cámara. Pero es súper bonito. Pues eso, para beberte tu agua y beber aquí. Yo creo que tiene que haber dos litros. Por lo menos. No lo marca, ¿no? Creo que no. Pero esto tiene una cabida. Que litro y medio mínimo tiene. Abajo pone 304. Y en la caja no lo pone, ¿no? Ya por salir de la duda. 1200 mililitros. Un litro 200. Está genial. Te bebes dos de estos al día. Ya has bebido tus dos. Yo creo que con uno al día tienes suficiente para beber el agua que tienes que beber. Mirad lo que estaba la bolsa vacía. Esto es lo que ha sonado antes. Era este collar. Que había por ahí enseñado una bolsa vacía. Pues que se había salido. Mirad que veraniego. Que bonito todo en dorado. Haciendo concha, estrellita, tortuga de mar. Me parece monísimo. Pero claro. Para el verano, muy mono. Este video, pues eso. Me tenía que haber llegado a principio de julio. Pero no pasa nada. Estamos aquí bulimeando. Y me quedan ya para terminar dos cajas. Dos cajas. Esta que no tengo ni idea de lo que es. Por ahí pone algo redondo. ¿Qué será? ¡Luz solar para la piscina! Piscina que ya hemos desmontado. ¡Me encanta! Pero esto me parece... Lo guardaré para el año que viene. Me parece súper chulo. Porque es una luz flotante. Que tú creo que la pones a flotar así. Sí, la pones a flotar así por el agua de la piscina. Es una lámpara enorme. Yo me esperaba que esto era pequeño. Aquí tiene una placa solar. Y por aquí tiene el mando a distancia. Lo vamos a abrir. Esto es para el verano. Para la piscina. Para que flotara en el agua. Se cargara durante el día. Y durante la noche tú lo encendías. Y te iluminaba todo el agua. Y te adornaba. Esto es una placa solar. Ahí lo podéis ver. Tú lo tienes esto flotando. Que es como un donut transparente. Lo tienes flotando en el agua. Esto se va cargando durante las horas del sol del día. Y por la noche tú le dabas a tu mando a distancia. Con la luz que quisiese. Que ahora mismo es que no tiene. No lo voy a... No tiene carga porque viene guardada en la caja. Le da la luz. Y esto se ilumina de la luz que a ti te guste. Rosa, verde, amarillo, morado. De todos los colores. Preciosísimo. Pero ya. Mi gozo en un pozo pues para el año que viene. Ya está. Aquí nuevecita. Para el año que viene tener luz acuática en la piscina. En la piscina. Que este año no la hemos pasado bomba. Y no ha dado una lástima de quitarla. Pero bueno. Hay que cerrar etapas. Ahora viene la Navidad. Por cierto quería preguntaros que me pongáis en comentarios. Si queréis que empecemos ya con la Navidad. Yo me voy a primar. Me voy a las tiendas. Voy grabando todo lo que haya de Navidad. Y nos metemos de lleno con la temporada de Navidad. O si queréis preferir ropa. O si preferís un haul de cositas nuevas que me haya ya cogido para la temporada. O outfit. Ponerme ideas. O si queréis que nos metamos ya de lleno con la Navidad. Yo porque luego me decís que soy muy rápida. Y que corro mucho. Y que estamos todavía en manga corta. Y con los polvorones en la mano. Pero bueno. Ponedme en comentarios que vuestros deseos son órdenes. Y yo hago lo que me digáis. Así que. Por favor me ayudéis mucho si me lo decís. Y por último. La última caja. Aquí la podéis ver. Esto se ve que lo han abierto. Pero todo. En la aduana. Me han revisado el paquete. Pero bien. Pero bien. Pues es una olla. Es una olla. Es la primera olla que yo pido en Shein. Porque la verdad es que no me fiaba. Y no. Nunca había pedido nada de cocina. Mirad que bien viene. En su caja de cartón. Y luego viene todo embalado en burbujas. La tapa de la olla. Es esta. Mirad. De cristal. Con su tapita. E imitando madera. Pero esto es como. Como un plástico para no quemarte al cogerlo. Me parece muy chula. Imitando a madera. Y la olla en sí. Es esta de aquí. Bueno. Viene desmontada. Aquí traerá. Sí. Aquí trae lo que es el palo. La olla se ve buenísima. Muy muy buena. ¿Veis? Aquí trae los tornillitos para ponerle el mango. Que es también imitando como madera. Y. Por aquí viene la olla en sí. Que es esta de aquí. ¿Veis? Es como en gris clarito. Reforzada. Por abajo tiene su. Y esto ahora la montaré. Y aquí trae su. Su cacerolita de cristal. Pues me parece muy útil. Trae por ahí. Y como por si tienes que vaciar liquidito. Me parece muy mona. Y pesa bastante. Se ve de bastante buena calidad. Voy a ver la caja. Si. Yo creo que servirá para todo tipo de inducción. Y para. Dice que. Limpiar. Las medidas son 28 por 20. 28 de diámetro. Por 7,5 de altura. Y no pone nada. Pero yo supongo. Que será para todo tipo de cocina. Yo abajo tengo gas. Y arriba tengo inducción. Así que nada chicas. Bueno. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que por lo menos hayáis chismosea. Y yo al final no venía nada roto. Porque yo había escuchado. Pero era el collar que se había caído. Y había sonado como a cristales. Yo de verdad no tenía esperanza ninguna por esta caja. Esto ha venido ya como de regalo. Cuatro meses después. Y bueno. Pues bienvenido sea. Aunque sean cosas de verano. De entre. De entre tiempo. Collares. Máscaras de la playa. Cosas para piscina. No pasa nada. No pasa nada. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que os voy a dejar lo que encuentre. O lo que esté disponible todavía. O lo que pueda buenamente encontrar. O lo dejaré en la cajita de información. Y dejaré linkeado el código de descuento. Que es Elena García 15. Elena con H. Para que haga un 15% de descuento en toda la web de Shane. Y que nada chicas. Que el próximo domingo nos vemos con un vídeo ya nuevo. Y con cosas actuales. De pues ya sea otoño o navidad. Vamos a pasar de las máscaras del verano. A las bolas de largos de navidad. Y que el próximo domingo. Pues vuestros deseos son órdenes. O haré caso. Lo que más me pidáis en comentarios. De que queréis ver el vídeo del próximo domingo. Que muchas gracias por estar. Y que si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Tanto a este canal. Que es el botoncito rojo que pone por aquí abajo. Suscribirse. Como en el canal de la familia. De los blogs. Familia Bombonazo. Hoy os invito a que os vayáis a los dos canales. Y así me veis toda la semana. También por Instagram. Subo historias diarias. Y me veis en mi día a día diario. Y que pues nada. Que nos vemos muy prontito en el domingo próximo. Que os quiero muchísimo. Que un besazo enorme. Y que... ¡Chao!